Todo el que juega ajedrez sabe que cuando el rey sacrifica un alfilo, sacrifica un caballo, es porque está desmontando una estrategia de ataque del contrario. Y eso probablemente está pasando en este momento cuando el presidente Luis Abinadere hace algunos cambios en su equipo de gobierno, en la gente que lo acompaña en una construcción de una imagen corporativa de un perfil de gestión. Abinadere ha mantenido una alta valoración desde el mismo momento en que ingresó al gobierno, el 16 de agosto del 2020. Y las veces que temas picantes o salpicantes han bajado un poco el nivel de aceptación o de popularidad o de valoración del ejercicio gubernamental, se han tomado decisiones drásticas, se han tomado decisiones oportunas que van desde sacrificar a un alfil, a un caballo, a un peón, sigo hablando metafóricamente dentro del juego de ajedrez, o simplemente echando para atrás una decisión. Este gobierno ha dado cátedras del valor que tiene echar para atrás una decisión que ponga el oído en el corazón del pueblo. Y siempre está el estigma de que el presidente va bien y los funcionarios lo hacen mal. A Balaguer decían, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. O sea, todos los demás son corruptos menos Balaguer. Y Balaguer era el producto que iba a unas elecciones con una alta posibilidad de ganar, de repetir. En este momento todo el mundo sabe que la intención de Luis Abinader es abierta de mantenerse más allá del 2024, el frente del gobierno, que su estrategia arrancó desde el primer día con la intención de hacer un gobierno corrido de ocho años. Y eso es legítimo. Si no, pregúntenle a Danilo Medina, o pregúntenle a Leónel Fernández, o pregúntenle a Hipólito Mejía que lo intentó. Entonces, lo que está pasando ahora, que se están sacrificando algunos alfiles, incluso gente muy cercana al presidente, gente con niveles de colaboración en la campaña, que no es verdad que el presidente lo va a poner de lado porque sí, sino es por salvar una situación que tiene que ver con mantener la alta valoración, sobre todo ahora que el gobierno cumple dos años. Ahora, ¿cuál es la respuesta de la oposición? ¿Cuál es el poder que tiene la oposición de cambiar el efecto que esto obviamente está logrando? La oposición está jugando mucho a las redes, está jugando mucho a fregar algunos temas que ni siquiera tocan fondo. ¿Qué peso tiene ahora mismo decir que la delincuencia está acabando las mieles de este país, de este pueblo? ¿Qué peso tiene ahora mismo decir que el tema de la policía es tan fundamental que le va a quitar la popularidad o la aceptación al gobierno? ¿Cuál es el tema de la oposición? Ah, que hay funcionarios que están sobrevalorados porque están autoasignándose sueldos por encima del sentido común. Porque ahora entonces es un acto de imprudencia. ¿Puede o no puede? Sí, puede hacerlo. ¿Pero es prudente hacerlo o no? Claro que no es prudente porque estamos ante una situación de cura a una crisis. Por primera vez la República Dominicana está avanzando sobre la base de solucionar problemas. Señores, se está intentando con el problema del tránsito y del transporte. Se está intentando con el problema de la electricidad. Se está intentando con el problema de la educación, de la salud, del agua potable, de la seguridad ciudadana. ¿Qué son los temas que salen a relucir como problemas o necesidades sociales cada vez que se hace una consulta? Entonces, si la estrategia del gobierno para mantener la alta valoración de Luis Abinader es sacrificar a un alfilo o un caballo cuando sea necesario, aunque sea drástica la medida, bueno, pues, vamos a valorar por los resultados esto. Lo importante son los resultados. El fin justifica a los medios. Nunca lo dijo Maquiavelo. Pero al fin, el fin, el resultado, el resultado deseado, el resultado buscado, si se está logrando con esto, entonces venga la resiliencia por la parte que pueda significar un dolor, un parto difícil. De todos modos, el PRM, que es un partido joven, es un partido que viene, digamos, de un curado de una situación anterior, porque también vamos a darle la dimensión que esto tiene. El PRM es hijo del PRD, pero el PLD es hijo del PRD. ¿Cuál es el origen de todo esto? El PRD es la obra resultante de un proyecto contrario a Trujillo y a la dictadura. Entonces, cuando desaparece Trujillo, cuando desaparece la dictadura, ¿qué justifica la existencia del PRD? Ahí vinieron los problemas entre Peña Gómez y Juan Bosch. Ahí vinieron los problemas entre Jorge Blanco y Jacobo Masluta. Ahí vinieron los problemas entre Masluta y Peña Gómez. Y después siguieron con Hipólito Mejía y Atuay de Camps. Y así han seguido, y en algún momento, Hipólito Mejía, Luis Abinader, que han sido sabios y han sabido mantenerse pese a tener cada uno su territorio definido. Todo el mundo sabe el espacio político que ocupa dentro y fuera del PRM, Luis Abinader. Todo el mundo sabe que Hipólito Mejía, mientras respire, aspira a algo y si no, lo anda buscando por la vía de su familia. Esa es la lucha por el poder. Pero, en este momento, ¿qué importa más? Lo interno, lo que pueda resultar en la familia PRMista, o lo que pueda resultar a lo interno del gobierno, o el posicionamiento que tiene cada una de las fuerzas políticas. Con lo que se está viendo ahora, la oposición lo que está haciendo es perdiendo espacio en la cancha. O sea, no hay tema para la oposición, porque se le está dando respuesta a cada escándalo. Se le está dando respuesta a cada situación que le baja uno o dos puntos al presidente. Que es un presidente que está buscando quedarse más allá del 24. Y que es una postura legítima, tiene todo el derecho de intentarlo, y el pueblo tiene el derecho entonces de elegirlo o no elegirlo. Pero sobre la base de la objetividad. La objetividad es que estamos ante un gobierno que tiene una intención de cambiar algunas cosas, de resolver cosas que no la pudo resolver ni el pasado, ni el pasado, ni el pasado gobierno. El sueño de la electricidad, ¿hasta cuándo? Lo dijo Leonel en una ocasión, ese es un círculo que nunca ha podido cerrarse. El tema de la delincuencia, lejos de disminuir, lo que hace es que crece. Entonces se llegó a una conclusión de que entonces el problema es la policía, y hay que cambiar a la policía. No, ahora hay que reentrenar a la policía y ver lo que se puede salvar de lo que hay dentro. Porque ahí hay derechos adquiridos, ahí hay rangos que ya usted no lo puede despojar porque sí. Sin embargo, vamos a ver si está mejorando o no la seguridad ciudadana. Si se está dando un nivel de vigilancia más hacia lo interno de la policía que lo que se hacía antes. O sea, todo eso es parte de la historia. Pero yo insisto, cuando el rey sacrifica a un peón, o sacrifica a un alfil, o sacrifica un caballo, le está dando respuesta a un ataque del contrario.